hola qué tal amigos de paloma clinic spa estamos otra vez aquí en vivo haciendo un vídeo en vivo simultáneamente por instagram y facebook hoy estamos con una paciente que él estamos haciendo depilación de axila cabe mencionar que es una depilación que es para siempre una vez que hayan terminado todos los tratamientos debidos son terapias de una vez cada mes no duele absolutamente nada es luz pulsada este lo estamos utilizando el láser de venus versa que esta es nuestra compañera amiga estamos haciendo hoy la tercera sesión de esta paciente la verdad casi no hay ya mucho vello y apenas lleva tres sesiones esto nos dice que es una persona que normalmente no tiene tanto vello o que por lo pronto puede tener un crecimiento de vello normal a qué voy con esto porque mucha gente puede llegar a tener algún descontrol hormonal y puede manifestar vello más de lo normal el protocolo de nuestro láser nos indica que deben de ser ocho sesiones una vez cada mes para que no vuelva a salir el vello pero las personas que puedan llegar a tener algún descontrol hormonal puede irse hasta 10 sesiones u 12 entonces es una muy 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 buena inversión para las personas que tienen mucho vello ya sea en axila ya sea en bikini pierna y sobre todo para este verano que las mujeres acostumbran a traer ya sea shorts súper cortos y que necesitan lucir unas bonitas piernas blusitas normalmente sin manga y el traje de baño para que lo puedan lucir este verano como 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 se debe como les digo es luz pulsada no tiene absolutamente nada de molestia ni dolor voy a hacer un poquito de zoom en la parte y si se fijan no altera la piel ni siquiera se pone roja la clienta está muy cómoda mientras están haciendo el procedimiento no está sufriendo en absoluto y la verdad que es una terapia muy muy buena y ser invasiva para la piel y la verdad que es una excelente opción este y una inversión para que ya no tengamos vello no nada más las mujeres lo hacen también los hombres y ahora que ya también ya se está acercando el día del padre que va a ser este próximamente y también los hombres piden mucho láser de espalda láser en la barba inclusive los que hacen ejercicios este también lo piden mucho en la parte de de axila entonces este si tienen alguna duda pueden comentarla ya sea por instagram o por facebook en este momento o pueden llamar a nuestras alinas el 8 32 250 0 0 5 30 0 0 53 perdón y recuerden que tenemos la promoción del mes este que está en 70 dólares por sesión porque normalmente es de 100 dólares y la vamos a tener solamente hasta el día 15 de junio la promoción ya ahorita ya terminaron esa axila se van a pasar a la otra este y pueden hacer cita les vuelvo a decir al 8 32 250 0 0 5 8 32 250 0 0 0 0 53 entonces para cualquier pregunta para cualquier cuestionamiento sobre los paquetes que tenemos en promoción ahora de láser este nos pueden llamar o lo pueden hacer por vía facebook o instagram ahorita ya se va a pasar mi compañera a la otra axila y de verdad chicas que y chicos a mí me gustaría muchísimo hacerles un vídeo todos los días pero es imposible porque a veces tenemos muchísimo trabajo y no siempre los pacientes nos permiten grabar o publicarlos por por porque les da vergüenza entonces tengo que aprovechar cuando las pacientes me dan me dan un poquito de permiso para para que las pueda grabar seguimos con el cuidado hacia los pacientes este las las mis compañeras este utilizan guantes utilizan su vata especial utilizan su cubrebocas los aparatos están limpiando constantemente la verdad estamos en un área totalmente sanidad es sanidad es sanidad perdón perdón y para que ustedes estén tranquilas y fuera de peligro entonces pueden llamar para cualquier cita ya saben los teléfonos 8 32 250 0 0 53 aprovechen las promociones que tenemos están publicadas en facebook en instagram de todo el cuerpo de depilación oye sé que lo quieran por es la verdad yo siempre dicho que ha sido la mejor inversión de mi vida porque no te vuelve a salir el vello una vez que terminas el tratamiento porque mucha gente que no lo termina este sí sí es importante que lo termine en las 8 sesiones no es la verdad es sin dolor no hay ningún ningún tipo de enrojecimiento o alteración en la piel es muy 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 amigable con la piel y entonces aprovechen las promociones prometo hacerles vídeos más seguidos yo sé que les gustan mucho los vídeos en vivo y mucha gente tiene muchas preguntas y muchas dudas y la verdad las este pero pues ahora sí que solamente cuando me permiten hacerlo y también me da tiempo para poder para poder este hacerlo porque realmente siempre estamos corre corre entonces este pues ya saben estamos aquí en paloma clinic spa aquí los esperamos este y llamen ya para las promociones y quieran lucir sin vello este verano aquí los esperamos gracias gracias